Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. El alcalde de Jodar, el socialista José Luis Hidalgo, ha asegurado que es rotundamente falso que el despido de un trabajador temporal del Ayuntamiento se haya debido a su participación en la marcha obrera convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tal y como denunciara en las últimas horas y lo hiciera aquí mismo en esta casa su portavoz, Andrés Bódalo. Al parecer, la extinción del contrato en prueba se debió a la reiterada circulación en dirección prohibida con la maquinaria barredora. Según el primer edil, este hombre presentaba una situación especial y se le hizo un contrato de 15 días que luego fue ampliado llegando al mes. Hidalgo añadió que este empleado condujo la máquina barredora en reiteradas ocasiones en dirección contraria por una calle principal en Jodar. En este sentido, la policía local emitió un informe en el que daba cuenta del peligro que podía suponer este comportamiento tanto para los vecinos como para el tráfico y el concejal le advirtió hasta tres veces de que debía abandonar esa actitud. Según el alcalde, hizo caso omiso y siguió circulando sin respetar la dirección prohibida, de modo que al estar en pruebas se optó por rescindir el contrato. Y el calor seguirá siendo protagonista y con él la alerta en las zonas forestales debido al peligro de incendio existente en este verano que está resultando bastante complicado en nuestra tierra. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se ha hecho en las últimas horas un llamamiento a la población en general. Desde el Plan Infoca se recomienda el disfrute de las zonas forestales pero con mucha precaución por el alto riesgo. Acampar en zonas no autorizadas, arrojar colillas encendidas o basuras, además de encender fuego, constituyen el origen de incendios negligentes. Se insta a la población que esté disfrutando de sus vacaciones a mantener todas las precauciones posibles para evitar la proliferación de incendios forestales. Hay que recordar que hasta el 15 de octubre está prohibido tanto el uso del fuego como el paso de vehículos a motor en zonas forestales y zonas de influencia forestal. Este año la campaña de extinción de incendios se desarrolla en un contexto meteorológico complicado debido a la escasez de lluvias. Hay más asuntos que son hoy actualidad en la jornada de este miércoles, Ecuador de la Semana, titulares y empezamos. La provincia de Jaén puede entrar en una situación de emergencia social si se confirman los augurios sobre la próxima campaña de aceituna. Así lo afirma el sindicato UGT que esta mañana ha lanzado una propuesta al gobierno para intentar paliar lo que puede llegar con la falta de jornales en el campo. Los diputados del Partido Popular de Jaén en el Parlamento andaluz, Javier Calvente y Miguel Contreras han valorado en rueda de prensa los primeros 100 días del gobierno de la Junta de Andalucía. Ambos han señalado la situación de parálisis que vive el gobierno andaluz que solo está, dicen, para confrontarse con el central. Propuesta novedosa a la que esta mañana han presentado desde la cofradía de la Soledad en Úbeda denominada Salvemos el Torreón de San Millán con el objetivo de rehabilitar la cubierta de esta iglesia. El científico Manuel Toaria Cortés fue el encargado anoche de pregonar la Feria de San Ginés 2012 en Sabiote, una localidad que se engalana hasta el próximo domingo y que ofrece una programación para todos los públicos. La provincia de Jaén puede entrar en una situación de emergencia social si se confirman los augurios sobre la próxima campaña de aceituna. Así lo afirma el sindicato UGT que esta mañana ha lanzado una propuesta al gobierno para intentar paliar lo que puede llegar con la falta de jornales en el campo. Las primeras previsiones de cosecha, que hablan de un descenso de un 60 e incluso un 70%, harán perder a nuestra provincia unos 200 millones de euros en jornales en la próxima campaña. Algo que desembocará en una situación crítica que dejará a muchos jornaleros sin apenas sumar días de trabajo. Se estima que puedan darse 10 o 12 días por persona, con lo cual la mayor parte de los trabajadores no llegará a las 35 peonadas que dan derecho al subsidio agrario. Por ello, desde UGT piden que se elimine este mínimo de 35 peonadas, que se suspenda la cuota a la seguridad social si no se trabaja, también la implantación de un PER extraordinario y que el PER de este año se ponga en marcha cuanto antes. Serán aproximadamente 4 millones de jornales los que se pueden perder solo en el campo, además de los que se pueden dejar de dar en las industrias transformadoras como cooperativas o almazanas, algo que requiere de acciones inmediatas. Esta provincia, los trabajadores y las trabajadoras y todo lo que conlleva los más de 200 millones de euros que se van a perder, no lo va a poder soportar. Creemos que vamos a entrar en una situación de emergencia social, puesto que ya de por sí en muchos municipios los trabajadores no tienen, incluso en algunos casos, nada que llevarse a la boca. Si hay que hacer algo, entiendo que hay que hacerlo ya y así se lo vamos a trasladar en una reunión que vamos a pedirle a su delegado para transmitirle todo lo que la situación en la que nos encontramos. También aseguran desde UGT que esta situación puede desembocar en que los tajos de la provincia esta próxima campaña prime la ley de la selva. Pues nos deriva a que la próxima campaña preveemos que va a ser la ley de la selva. Va a haber mucha gente que se va a aprovechar de esta situación para el convenio colectivo y los salarios que actualmente están pactados, pues va a haber bastantes problemas. Ya está pasando en otras campañas en las que, al haber mucha mano de obra disponible, hace que algunos empresarios se dediquen a bajar los salarios y los destajos cada vez sean con menor rentabilidad, incluso por debajo del salario convenio pactado. Algo que podría paliarse con la marcha de los jornaleros a otras provincias para participar en otras campañas. Pero como ha reconocido Marcos, por ejemplo, en la del espárrago de Navarra, ha sido de las más desastrosas que se recuerdan. También, tanto en la vendimia francesa como en la de Castilla-La Mancha, los jornales se han reducido por la mecanización y la merma de producción. Los diputados del Partido Popular de Jaén en el Parlamento andaluz, Javier Calvente y Miguel Contreras, han valorado en rueda de prensa los primeros 100 días del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ambos han señalado la situación de parálisis que vive el Gobierno andaluz, que solo está, dicen, para confrontarse con el central. Según Javier Calvente, PSOE e Izquierda Unida no hacen otra cosa que no sea tomar medidas oportunistas y partidistas, ya que, según ha señalado hasta el momento, solo se han dedicado a colocar a familiares directos de responsables políticos de ambas formaciones. Calvente asegura que es un auténtico engaño la reducción de delegaciones del Gobierno, puesto que, por otra parte, dice, se ha aumentado de manera extraordinaria el número de coordinadores. Se dice que ha habido una disminución de los delegados provinciales, pero, sin embargo, se incrementa el nombramiento de coordinadores provinciales y de personal de confianza. Por lo tanto, a los comisarios políticos que ya teníamos en Andalucía, cosa con el nombramiento del PSOE, se unen los comisarios políticos de Valdera y de Izquierda Unida en las ocho provincias andaluzas. Pero lo más grave, lo más grave, que, o sea, que estos nombramientos y estos beneficios de esta coalición de perdones del PSOE y Izquierda Unida va a ser pagada por los impuestos de todos los andaluces. Contreras ha manifestado que el balance para la provincia de Jaén de estos primeros 100 días de Gobierno de PSOE e Izquierda Unida en la Junta es totalmente negativo. Señala que Valderas y Griñán simplemente han dedicado sus esfuerzos a enfrentarse al Gobierno de la Nación, lejos de colaborar y de buscar, entre todos, una salida a los problemas. Ha citado la paralización de grandes proyectos para la provincia, como la Autovía del Olivar, el Museo de Arte Ibero o la construcción de centros sanitarios. Y ha hecho referencia a los recortes que se pueden hacer antes de tocar la educación y la salud. Antes que cerrar hospitales se pueden cerrar observatorios. Hay 31 observatorios en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Esa es la administración paralela que antes que cerrar hospitales y antes que cerrar colegios se tiene que cerrar. Hay que recordarle al señor Valderas y al señor Griñán que antes que cerrar hospitales y antes que cerrar colegios lo que hay es que eliminar el pago que se hace a los altos cargos de la Junta de Andalucía de una asignación de 1.800 euros para pagarle el alquiler de su vivienda. Y hay que recordarle que antes de cerrar hospitales y antes de cerrar colegios hay muchos coches oficiales que deben de quitarse de la circulación. También ha salido a reducir el tema de la comisión sobre los seres fraudulentos. Los dos parlamentarios han señalado el negativo y fuerte peso que tiene la provincia en este tema pidiendo que de una vez por todas los dirigentes socialistas respondan a las preguntas de la comisión sobre todo en lo que respecta a Gaspar Zarrías. Por lo tanto Chávez, Griñán y Zarrías cuando comparezcan tendrán mucho que decir. Porque ellos conocían, según el señor Guerrero, todo el sistema de funcionamiento de los fondos de restiles. Y esperemos que el señor Zarrías aclare cuál es la vinculación de todos y cada uno de los implicados de la provincia de Jaén en este conflicto, en este escándalo del fondo de restiles y de los falsos eres. Dicho y hecho, Zarrías, que se encontraba hoy en la capital, ha asegurado minutos después que así lo hará. Yo estoy citado para el miércoles que viene y por respeto a esa comisión, todo lo que tenga que decir lo diré delante de los comisionados. Creo que es lo correcto y por lo tanto yo allí tendré oportunidad de dar mi punto de vista y de responder a todas y cada una de las cuestiones que se planteen por parte de los grupos parlamentarios. De engaño a Bruselas, ha calificado el responsable de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores el proyecto de reforma de la ley local propuesto por el Gobierno. Responsable de esta federación se ha reunido esta mañana con los secretarios de Política Municipal, Andaluz y Federal del PSOE. Una reunión que ha tenido lugar en Jaén y en la que el PSOE ha mostrado su rotundo rechazo a este proyecto matizando que no es de recibo que se eliminen las entidades locales cuando ellas no son las culpables del déficit y no suponen una carga para el Gobierno al no recibir ingresos directos de la Administración Central. El PSOE ha mostrado su oposición en palabras de los dos secretarios de Política Municipal que han asegurado que es una propuesta chapucera que no resuelve ningún problema. En nuestra provincia supondría la eliminación de 10 núcleos de población que afectaría a unos 6.000 ciudadanos. Estamos rotundamente en contra que mediante un plumazo se acabe con las entidades locales en nuestro país porque ni suponen un gasto. Hemos conocido documentos que nos ha aportado la federación en la que buena parte de ellas no solamente no tienen déficit sino todo lo contrario, superávit y sería dar un paso atrás de incalculables consecuencias para la vida de miles y miles de ciudadanos. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular está lanzando una campaña claramente de falacias y de mentiras y de engaños con respecto al municipalismo en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en esta provincia. El municipalismo no es el que ha generado el déficit o la deuda en nuestra comunidad autónoma ni en el conjunto de nuestro país. Son los pequeños ayuntamientos los que tienen al día de hoy las cuentas más saneadas. El presidente de la Federación de Entidades, Antonio Martín, recordó que éstas se pusieron en guardia desde el primer momento en que el Gobierno mostró su intención de suprimirlas y considera que se trata de un lavado de cara para la Unión Europea, donde se podría decir que la administración local se ha reducido un 25%, pero no así el déficit. Porque nos dimos cuenta inmediatamente que esto era un lavado de cara, de cara a Bruselas. Si desde Europa se le está instando al Gobierno a que reduzca el déficit, pues es muy fácil para el Gobierno, porque en Europa no creo que entiendan mucho de entidades locales menores o de ATIN o de entidades locales autónomas. Lo van a presentar a Europa como la supresión de 3.725 municipios pequeños y así van a decir que hemos disminuido en un 25% o en un 30% la administración local. Pero lo que no le van a decir a Europa es que con eso van a reducir el déficit, sí, porque como bien ha dicho Gaspar y el responsable de política municipal en Andalucía del Partido Socialista, nosotros no somos causa de ningún déficit y porque no recibimos las entidades locales, no recibimos ni un euro del Estado. Nos nutrimos de los impuestos del municipio. Martín ha asegurado que de producirse esta reforma tienen el temor de que muchos de estos núcleos poblacionales se encuentren en una especie de limbo legal que pueda producir numerosos problemas. Tal y como les venimos informando, la decimoctava muestra de teatro de otoño traerá a la ciudad de Úbeda un destacado elenco de artistas a nivel nacional donde destaca el premio entero guardia destinado al actor uvetense Pedro Miguel Martínez. Pablo Carbonell, Eva y Santa, Carlos Heredia, Gabino Diego, Rafael Álvarez el Brujo, María Luisa Merlo, Miriam Díez Aroca o Miguel Vigil son algunos de los actores que se subirán al escenario del Ideal Cinema a partir del próximo mes de septiembre. Esta muestra cuenta con una programación de obras de relevancia nacional que se encuentran de gira y que han presentado sus propuestas en las tablas de los principales teatros madrileños con actores, directores y autores de reconocido prestigio profesional y artístico, lo que se acredita por la cantidad de premios reseñados en la propuesta. De la misma manera, el premio entero guardia de teatro ha recaído sobre el uvetense Pedro Miguel Martínez actor que lleva asomándose a las pantallas desde hace casi 30 años. Desde su debut en 1980 ha participado en multitud de series de televisión como Turno de Oficio, Canguros, Aquino y Quien Viva, Raquel Busca Su Sitio, Mir o 700 euros. El uvetense ha participado además en películas como Abre los Ojos, Barrio o Camarón. El actor participará en la muestra de teatro de otoño el 1 de octubre con la obra La Lengua en Pedazos de Juan Mayorga a cargo de la compañía La Loca de la Casa. Más de 320 actuaciones en el primer semestre del año desde el servicio de vigilancia privado que gestiona el CISER en el Polígono. El colectivo sostiene que mantener este servicio es cada vez más complicado. El servicio de vigilancia privada que gestiona la Asociación de Comerciantes al CISER en el Polígono Industrial de Úbeda registró más de 320 actuaciones en el primer semestre del año. En concreto, 325 que pasan por la inspección de más de 200 asaltos de alarmas producidos en las naves, avisos a la Policía Nacional, Local y Guardia Civil o bomberos en hasta 18 ocasiones. También han asistido a las víctimas de cuatro accidentes de tráfico producidos, frustrado el robo en naves en una decena de ocasiones e incluso detectado y apagado con sus propios medios el incendio en vehículos en tres ocasiones. El presidente de Alcíser, Bartolomé González, realizó un balance positivo de estas actuaciones y quiso felicitar a los empresarios que sufragan este servicio cada vez más complicado de mantener. El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda atendió a 607 partos en los primeros seis meses del año. El centro cuenta con diversas actuaciones de mejora para la atención al bebé y a la mujer como una bañera obstétrica para la dilatación. Del total de bebés nacidos en este hospital, 325 fueron hombres y 289 mujeres y tan solo 79 de los partos necesitaron realizarse por cesárea. Para favorecer una mejor atención a las madres y bebés, este hospital aplica diversas actuaciones incluidas en el Programa de Humanización de la Atención Perinatal. Este proyecto tiene varios objetivos específicos, centrados en diversas líneas concretas de actuación, entre las que se encuentra la atención humanizada al parto recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la participación de la madre y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad durante el alumbramiento. Así, el centro VTN se ha puesto a disposición de las usuarias que van a dar a luz una bañera obstétrica para facilitar y aumentar la comodidad de la mujer durante el proceso del parto. Junto a ello, el Hospital San Juan de la Cruz ofrece habitaciones de dilatación individuales en el paritorio para garantizar la intimidad y permitir así el acompañamiento de la pareja en el proceso del parto. Además, cuenta con una silla de parto vertical y matronas formadas para que las mujeres que así lo soliciten puedan dar a luz en esta posición. Junto a ello, el hospital trabaja en la promoción de la lactancia materna desde el respeto de la decisión de la mujer. Para ello, ofrecen sillones especialmente diseñados para la lactancia, con cojines adaptados para hacer más cómoda la labor, además de sacaleches eléctricos y documentación audiovisual para poder ofrecer información a las madres. Y con el objetivo de que el hombre colabore en el proceso de crianza, se fomenta el contacto con el bebé desde el primer momento, permitiendo el acompañamiento activo de la mujer durante el proceso del parto. Propuesta novedosa a la que esta mañana han presentado desde la cofradía de la Soledad denominada Salvemos el Torreón de San Millán, con el objetivo de rehabilitar la cubierta de esta iglesia. Cualquier uvetense podrá contribuir con la rehabilitación de este enclave mediante la donación de una de las tejas que se han diseñado para la ocasión y cuyo coste será de 20 euros. Y es que desde la hermandad sanmillanera han propuesto una iniciativa conjuntamente con los alfareros de la zona para la realización de las tejas que palien el riesgo de la precipitación de algunas de las que ya están en la cubierta de la iglesia. No obstante, el hermano mayor de la cofradía, Francisco López, ha advertido que de momento no existe ningún peligro estructural en el Torreón, pero sí puede derivar en un importante riesgo por la ya mencionada caída de Texas a la vía pública. La cofradía pretende así financiar el coste de las tejas, que tendrá que reponerse en el tejado del Torreón. Los ciudadanos que quieran aportar su granito de arena en esta iniciativa podrán hacerlo mediante la donación de una o varias tejas que llevará el nombre de la persona o familia que la entregue a la hermandad. Las mismas han sido diseñadas y elaboradas por el joven alfarero y hermano de la cofradía, Melchor Tito. Con todo, la hermandad entregará un obsequio a las personas que participen en la campaña con una réplica a pequeña escala de la teja que donará sobre una peana de madera y con una placa conmemorativa. Como había que hacer tejas, porque había falta de tejas, y por ser monumento y ser un edificio histórico no se puede poner una teja normal y corriente, pues teniendo al alfarero cerca, que se ha mirado un barrio alfarero por excelencia, y teniendo la posibilidad de hacerla, pues pensamos en hacer tejas y que la gente colaborara. ¿Cómo puede colaborar? Pues donando una teja en la que se grabaría su nombre, ya sea a la familia, porque, claro, entendemos también que los tiempos que corren y la que está cayendo, pues cualquiera no puede o todo el mundo no puede donar una teja, aunque el precio va a ser más que simbólico, porque aparte de regalar ese pequeño obsequio en forma de agradecimiento y conmemorando la colaboración de la gente, pues todo el mundo no puede donar una teja. Entonces el precio serán 20 euros, que es lo que hemos sacado, porque bueno, hay que pagar las tejas estas, que queden una míaja de beneficio y que el regalo o el agradecimiento, pues también esté cubierto. A partir de ahora quedará ver cuántas tejas harán falta y la respuesta a priori que tendrá la ciudadanía de Úbeda para arreglar la cubierta. Hemos querido hacer, Paco me lo encargó así, cuatro prototipos que veis aquí, cuatro o cinco en realidad, de tejas que si bien no es el resultado final, eso lo concretarán los técnicos, que son los que saben, técnicos e historiadores, el amigo Vicente está trabajando en ello, entonces serán ellos los que concreten definitivamente qué tipo de teja se va a poner y si va a ir vedriada o no va a ir vedriada. Nosotros entendemos que sería, bueno, pues, qué mejor edificio para resaltar el hacer alfarero que el torreón de San Millán, que es el emblema del barrio alfarero por antonomasia de Úbeda. Para los interesados se podrán poner en contacto con algún miembro de la directiva de la cofradía mediante las redes sociales, la página web, acudiendo los domingos a misa o acercándose a la sede situada en la avenida Antonio Machado, número 5, los viernes por la tarde. El Ayuntamiento de Baeza busca nuevas formas de informar a la ciudadanía sobre las distintas actividades programadas en su agenda cultural, que cuenta ya con 400 suscriptores. Tradicionalmente este envío se vino realizando por carta, pero el Ayuntamiento quiere aprovechar las nuevas tecnologías para informar de forma más rápida y eficaz. Para ello se ha ido incorporando a las redes sociales, primero en Twitter y ahora a través de un servicio de suscripción por correo electrónico para recibir las informaciones en casa. Además de aprovechar la principal ventaja de las nuevas formas de difusión, la rapidez, se espera ahorrar una importante cuantía económica que rondará, según se estimó, en torno a los 20.000 euros anuales en gastos postales, de imprenta y personal. Para recibir la información basta con acceder a la página web del Ayuntamiento, www.baeza.es o seguirlo a través de las redes sociales como Twitter, arroba Aito Baeza. Con estas medidas, además, se espera un mayor acercamiento de la Administración local al público juvenil que frecuenta estos espacios virtuales. Los concejales y concejalas que disponen de correo electrónico también reciben esta información cultural e incluso las notificaciones de los órganos colegiados, si así lo han aceptado, para una mayor rapidez y eficacia. De este modo, desde el Ayuntamiento baezano, se invita a la población a que se suscriba a esta útil agenda. El científico Manuel Toaria Cortés fue el encargado anoche de pregonar la Feria de San Ginés 2012 en Sabiote, una localidad que se engalana hasta el próximo domingo y que ofrece una programación para todos los públicos. Luz verde a la Feria de Sabiote en honor a San Ginés de la Jara, una nueva edición que quedaba anoche inaugurada oficialmente con el pregón que este año ha corrido a cargo de un hombre de ciencia, el popular Manuel Toaria Cortés, director científico del Complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, una persona muy vinculada a la localidad sabioteña, donde vivieron sus antepasados y prueba de ello la afluencia de público que se dio cita en el pregón, en el que Toaria quiso destacar la importancia de conservar las raíces con el pasado y con el presente. Se mostró contento y agradecido con la invitación del Ayuntamiento y aplaudió iniciativas como la rehabilitación del convento y del castillo, pruebas, según dijo, de que Sabiote va por el buen camino. Sin perder las raíces del pasado, sin perder el momento presente en el que estamos, que es complicado, y pensando siempre en el futuro esperanzador, gracias a un mayor control cultural. Ya he visto que en Sabiote eso está en marcha. He visto un convento rehabilitado al servicio de todo el pueblo, que ojalá el pueblo considere propio, se apodere de él. He visto rehabilitaciones, he visto el castillo que por fin va a acabar siendo el castillo de las Lomas. He visto tantas cosas nuevas respecto a lo que yo vi cuando era crío, que la verdad es que, a pesar de la crisis de todas estas historias, uno no puede menos que sentirse esperanzado. El futuro es bueno, tenemos que creer en ello. No hay que perder las raíces, pero no hay que quedarse en las raíces, hay que mirar para arriba y mirar hacia el frente. Este mediodía ha quedado inaugurada la feria de día de la localidad, esta noche, velada flamenca, a las 10, en la plaza del Corregidor, con la actuación de María Ángeles Martínez Rocío Luna y el niño de la Carmen, en la guitarra de Fernando Rodríguez y Juan Ballesteros. Más tarde, a las 12 de la noche, apertura de la caseta municipal, con premios populares, verbena amenizada por las orquestas, cuarteto Versalles y el trío musical Azahara. El Partido Socialista de Villacarrillo va a pedir una revisión del catastro para adaptar los precios a los tiempos, es decir, una posible bajada del valor de los inmuebles. Los socialistas están trabajando sobre una propuesta que tendría una gran repercusión en el municipio, ya que se trataría de revisar el catastro de tal forma que el valor de los inmuebles se adaptara a la situación actual y no a la que había cuando se realizó la última revisión, muy por encima del valor real de mercado en la actualidad. Francisco Montañez es el portavoz del PSOE. No olvidemos que la revisión catastral se hizo en pleno boom inmobiliario y nos estamos encontrando con contradicciones que el precio catastral está superando con mucho, en muchas ocasiones, lo que es el valor real de mercado. Entonces, hay que adaptar los precios. Lo mismo que se adaptaron los precios con anterioridad a lo que era el valor de mercado de aquellos entonces, hay que coger y adaptarlos ahora. No olvidemos que se va a crear en España un banco malo que va a obligar a los bancos a entregar al Estado, es decir, a nosotros, sus activos tóxicos con un 60% de precios de reducción, una reducción de precios. Entonces, lo que no tiene sentido es que mantengamos unos precios catastrales que están grabando a las familias. Esto no quiere decir que el ayuntamiento vaya a recaudar menos o los ayuntamientos vayan a recaudar menos, porque los ayuntamientos juegan siempre con los tipos, los tipos impositivos que le ponen al valor catastral de referencia. Lo que sí va a beneficiar al ciudadano es también a la hora de transmitir el patrimonio, bien venderlo, bien heredarlo, bien cederlo a sus hijos, puesto que es el valor de referencia que se utiliza para cobrar los impuestos. Entonces, vemos justo que lo mismo que antes se hizo una revisión catastral al alza, hoy se haga la baja, puesto que los precios de mercado han variado sustancialmente. Propondrán esta revisión tras el verano, pidiendo al ayuntamiento que medie con el registro catastral para que se ejecuten las revisiones pertinentes. Y también en este municipio, el ayuntamiento ya ha determinado cuáles serán los dos días festivos que aplicará en esta ciudad para el próximo año. En esta ocasión han dado preferencia a los días en los que se celebran los patronos, por un lado, el del Cristo de la Veracruz en mayo y por otro en octubre, coincidiendo con el de la patrona la Virgen del Rosario. Las fechas suelen variar dependiendo de si estas dos festividades coinciden en fin de semana, moviéndose la festividad, en este caso, al día de San Isidro o durante las fiestas de septiembre. Bueno, pues para el año 2013 las fiestas locales van a ser el día 3 de mayo, día del patrón Santísimo Cristo de la Veracruz, y también el 7 de octubre, día de la patrona, nuestra cena del Rosario. Son las festividades más emblemáticas de nuestra ciudad y lógicamente este año, porque caían una de ellas en viernes y otras lunes, pues estábamos obligados a elegir esas festividades que todo el mundo las hizo, vamos, las votó por unanimidad, porque así lo entendieron que debían de hacerse. Jueves, viernes y sábado, Cazorla ofrece una propuesta comercial interesante en plena calle Profesor Lainés Alalcalá, que permanecerá cerrada al tráfico durante la Semana del Stock. Es la primera edición de esta Semana del Stock en Cazorla, una iniciativa de los empresarios del municipio a la que se han adherido casi todos los comercios, establecimientos que tirarán los precios durante esta semana para sortear la crisis y poder echar fuera estocaje y dar paso así a la nueva temporada. Ofrecerán artículos de todo tipo, algunos de ellos son Tejada, Mapi, Hipercalzado, Pedro Bustamante, Embutido Escarrasco, Ombú, Ernesto Modas o Pilar Barragán, entre otras firmas. Está desde la plaza de la Tejera hasta la plaza del Huevo, el 90% de los negocios que estamos entre la plaza y la calle Doctor Muñoz. Vamos a abrir nuestras puertas en nuestro horario habitual con unos precios mega regabajados, rebaja sobre rebaja y el jueves y el viernes de 7 a 10 de la noche estaremos en la calle y el sábado por la mañana estaremos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. El Ayuntamiento ha colaborado cerrando la calle al tráfico durante estos días que vamos a estar exponiendo nuestros artículos en la calle y esperamos que vengáis todos a verlos y que aprovechéis de estas super ofertas para terminar el verano. Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el bajar de Úbeda y Comarca e Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Miércoles donde tuvimos cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna y algunos chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos en las sierras las temperaturas llegaron en pocos cambios con mínimas de 22 grados y máximas de 37 los vientos fueron flojos variables tendiendo por la tardía componente oeste flojos a moderados para mañana jueves aguardamos cielos poco nubosos o despejados las temperaturas mínimas llegarán sin cambios o el ligero descenso con 21 grados centígrados y las máximas lo van a hacer en ligero a moderado descenso bajarán hasta los 35 los vientos esperan flojos variables según la previsión de la agencia estatal de meteorología tendiendo por la tarde a componente oeste flojos a moderados nos marchamos nos vamos con imágenes de colorido y alegría que deja la cabalgata de gigantes y cabezudos uno de los pistoletazos de salida y principales atractivos de las fiestas de San Ginés en Sabiote volvemos mañana gracias por su confianza buenas noches gracias por su confianza ¡Gracias! ¡Gracias!